Hoy se presenta en el Palacio de Congreso de Córdoba y dinamizado por esta empresa concesionaria que gestiona y comercializa la gestión del Palacio de Congreso de Córdoba, el programa Embajadores, que va dirigido principalmente a localizar a aquellos profesionales del mundo de la sanidad, del mundo de las universidades, que pueden y tienen el potencial de prescribir a Córdoba como ciudad de Congreso para el próximo destino de todo su evento. Y lo que estamos es dotando con este programa de herramientas y de soporte técnico y profesional para que cuando puedan levantar el dedo en cualquier parte del mundo puedan prescribir Córdoba sin ningún tipo de problema porque no están solos. Actividad promovida por el Palacio de Congreso es la primera y, bueno, actividad desde el 16 de octubre para acá ha habido aproximadamente unos 75 eventos ya. Lo que entendemos que hemos tenido en siete o ocho meses que llevamos por la adjudicación pues la iniciativa que estaba prevista dentro de nuestro plan estratégico para el desarrollo de la línea de Congreso, pues hemos generado, hemos diseñado esta plataforma que entendemos que es la más adecuada para dar cobertura a estos profesionales a la hora de prescribir a Córdoba como ciudad de Congreso. Está dedicado principalmente a los embajadores, que son estos profesionales, para hacerle mención de todas las herramientas que le podemos dotar y hoy están, pues, asistiendo aquí, pues, lógicamente los máximos responsables de las universidades de la ciudad y también de los hospitales de la ciudad. Aparte de eso, los embajadores y las 74 empresas que están homologadas en el Palacio de Congreso a día de hoy. ¿Para ser embajador qué hay que hacer? Nada, simplemente tener la voluntad de hacerlo y convertirse en un prescriptor de la ciudad de Córdoba como ciudad de Congreso o ciudad donde organizar cualquier tipo de evento. Simplemente a la página web embajadoresdecórdoba.es y nada más, registrarse y manifestar su voluntad de ser embajador de Córdoba.